creed en sus profetas miércoles 19 de octubre 2022 segunda de samuel 12 natana monesta david el señor envió a natana david y al venir a él le dijo había dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado que había crecido junto con él y sus hijos comía de su pan bebía de su vaso y dormía en su seno la tenía como a una hija pero un viajero vino al hombre rico y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él entonces se encendió en gran manera la ira de david contra aquel hombre y dijo a natán vive el señor que el que hizo semejante cosa es digno de muerte él debe pagar cuatro veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión entonces natán dijo a david tú eres ese hombre así ha dicho el señor dios de israel yo te ungí como rey sobre israel y te libré de la mano de saúl te di la casa de tu señor y puse las mujeres de tu señor en tu seno te di la casa de israel y de judá y por si esto fuera poco yo te habría añadido muchas otras cosas porque pues menospreciaste la palabra del señor e hiciste lo malo ante sus ojos has matado espada a urías el eteo has tomado a su mujer por mujer tuya y a él lo has matado con la espada de los hijos de amón ahora pues porque me has menospreciado y has tomado la mujer de urías el eteo para que sea tu mujer jamás se apartará la espada de tu casa así ha dicho el señor he aquí yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol ciertamente tú lo hiciste en secreto pero yo haré esto ante todo israel y en pleno día david respondió a natán he pecado contra el señor y natán dijo a david el señor también ha perdonado tu pecado no morirás pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos del señor el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente después natán regresó a su casa muerte del primer hijo de betzabé entonces el señor hirió al niño que la mujer de urías había dado a david y enfermó de gravedad david rogó a dios por el niño david ayunó entró y pasó la noche acostado en el suelo los ancianos de su casa fueron a él para hacer que se levantara del suelo pero él no quiso ni tampoco tomó alimentos con ellos sucedió que al séptimo día murió el niño y los siervos de david temían informarle que el niño había muerto pues pensaban así he aquí que cuando el niño todavía vivía le hablábamos y él no quería escuchar nuestra voz cómo vamos a decirle que el niño ha muerto puede hacer algo malo pero david al ver que sus siervos susurraban entre sí entendió que el niño había muerto entonces david preguntó a sus siervos ha muerto el niño ellos respondieron ha muerto entonces david se levantó del suelo se lavó se ungió se cambió de ropa entró en la casa del señor y adoró después fue a su casa y pidió alimentos le sirvieron comida y comió sus siervos le preguntaron qué es esto que has hecho mientras el niño vivía ayunabas y llorabas pero ahora que ha muerto te levantas y comes él respondió mientras el niño vivía yo ayunaba y lloraba pensando quién sabe si el señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá pero ahora que ha muerto para qué de ayunar podré yo hacerlo volver yo iré a él pero él no volverá a mí nacimiento de salomón david consoló a betzabe su mujer y fue a ella y se acostó con ella ella dio a luz un hijo y llamó su nombre salomón el señor amaba al niño y envió un mensaje por medio del profeta natán quien llamó su nombre jedidías a causa del señor david captura rabat amón joab estaba combatiendo contra rabat de los hijos de amón y tomó la ciudad real entonces joab envió mensajeros a david diciendo he combatido contra rabat y también he tomado el barrio de las aguas ahora pues reúne el resto del pueblo acampa contra la ciudad y tómala tú no sea que tomándola yo sea llamada por mi nombre david reunió a todo el pueblo fue a rabat combatió contra ella y la tomó entonces tomó la corona de la cabeza de su rey la cual pesaba 33 kilos de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de david también sacó mucho botín de la ciudad a la gente que estaba en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras trillos de hierro y hachas de hierro también la hizo trabajar en los hornos de ladrillos lo mismo hizo con todas las ciudades de los hijos de amón luego david regresó con todo el pueblo a jerusalén eventos de los últimos días capítulo 1 la última crisis de la tierra el tema debiera mantenerse ante la gente hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas es el deber de los sentinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero alcen la voz los sentinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo mostremos a la gente donde estamos en la historia profética hay un día que dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin la profecía se está cumpliendo rápidamente debiera decirse mucho mucho más sobre estos temas tremendamente importantes está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente el hecho solemne de que el día del señor vendrá repentina inesperadamente debe mantenerse no sólo ante la gente del mundo sino también ante nuestras propias iglesias la alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma que nadie se considere libre de peligro de ser sorprendido que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cerca